Con el objetivo de lograr una victoria que los mantenga en la zona de calificación para la liguilla del grupo 2, Cafetaderos de Chiapas visita este sábado al Cruz Azul Hidalgo en el estadio 10 de diciembre en duelo estelar de la jornada 23 de la Liga Premier. El cierre de temporada se ha tornado más complicado de lo esperado para los chiapanecos, que pese a las 11 victorias sumadas aún peligran en su pase a la liguilla de la segunda división ante la incesante presión de escuadras como Club Irapuato y Cafés a Jalisco que amenazan con dejarlo fuera en plena recta final. Sin embargo, el equipo que comanda Miguel Ángel Casanova llega al compromiso con la moral alta tras un par de goleadas sobre Club Ciervos y Club Cañoneros que ayudan en la confianza de cara a la crucial jornada. La máquina por su parte será un duro rival, pues marcha como líder de la Liga Premier con 55 unidades, producto de 15 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Las oncenas de talentos charritas, iguaneros de Mazatán, Jaguares, Unicach y Santa Fe Morber lucharán este sábado por su pase a la gran final del torneo Apertura 2020 de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil Zona Chiapas. A la 1 de la tarde en el Estadio Morelos de Mazatán, las iguaneras recibirán a la peligrosa escuadra de Jaguares Unicach que buscarán dar la sorpresa logrando el boleto a la final como visitantes. La otra semifinal entre talentos charritas de Comitán y la escuadra tuxtleca de Santa Fe Morber se jugará el mismo sábado a las 4 de la tarde en el campo 2 del Estadio Municipal Roberto Ortiz Solís de Comitán de Domínguez. Vale la pena destacar que, de acuerdo al reglamento, en caso de presentarse empate al final de los 90 minutos, talentos charritas e iguaneros de Mazatán tendrían a favor el criterio de mejor posición en la tabla general para avanzar a la gran final del torneo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Palomas buscará ante Tigres y Fededom ligar dos importantes victorias en el War of Tournament 2021 para así afianzarse en el diálogo absoluto del campeonato de la categoría mixta que se juega todos los sábados en los emparaleados de Atlas Football Education en Tuxtla Gutiérrez. De momento, la escuadra emplumada marcha en la primera posición de la estadística con nueve triunfos por una derrota y este sábado a las 4 de la tarde se verán las caras con los Tigres que vienen necesitados de mejorar su récord actual de cuatro ganados y nueve perdidos. Posteriormente, Palomas medirá fuerzas con Fededom que se ubica en la tercera posición general con nueve ganados y cuatro derrotas. A las 4 de la tarde, Sónicos, que es sublíder del campeonato con marca de 9-3, enfrentará a Gladiadores que ostenta ocho ganados y tres perdidos. En lo que se refiere a la categoría varonil, Herbwood buscará afianzarse en la cima general que por el momento ocupa con diez victorias y una derrota. El domingo a las 15 horas estará midiendo con Kings, el sublíder de la categoría, con cifra de 9-1. Una hora después, Kings se enfrentará a Bandidos que ocupa la última posición del campeonato con 10 derrotas y cero ganados. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.